Recordar que estamos en la primera unidad, que se llama la construcción de Estado-Nación en Europa, América y Chile. Y cuaderno en mano, lápiz. Vamos a revisar la tarea que había quedado de la clase anterior-anterior, que consistía en definir algunos conceptos. Vamos a ir corrigiendo si tenían errores en los que hicieron la tarea, porque me imagino que algunos no la habrán hecho o no está completa. Si no es así, me perdonan y las vamos a revisar. Ahora, los que no la han hecho, aprovechen al tiro de copiar lo que era correcto. Había que definir varios conceptos, algunos vistos en clase y otros no vistos, que partía con liberalismo. Que lo que es liberalismo es una doctrina o ideología política que profesa la libertad individual contra el control estatal, ya sea el control de los individuos como el control en la economía. Esto ya lo habíamos visto. Republicanismo es la forma o régimen de gobierno en el que la soberanía popular se expresa en la elección de autoridades que representan democráticamente al pueblo. Es decir, una república es un gobierno donde se respeta al pueblo, lo que elige el pueblo. El parlamentarismo, esto no lo hemos visto. El parlamentarismo corresponde a una forma de gobierno republicano, o sea, es una forma de lo anterior, en la que el poder legislativo tiene más poder que el ejecutivo. Es decir, el parlamento decide por sobre el primer ministro, canciller o presidente. ¿Chile tiene un gobierno de tipo parlamentario? Me pueden responder en la siguiente encuesta. Pregunto de nuevo, ¿Chile tiene un tipo de gobierno parlamentario en el que el parlamento decide por sobre el presidente? Vamos respondiendo a la encuesta. Me falta Elías, Gonzalo, Alexandra y William. Elías, responda, Gonzalo, Alexandra. ¿Chile tiene un tipo de gobierno republicano? Me falta solo Alexandra. Ya, ahí está. Voy a publicar el resultado. Y la mayoría se equivocó. Solo acertaron Alexandra, Dafne, Javier, Agarrido y Zahid. Felicitaciones a esos cuatro alumnos. De todas maneras, era una pregunta de conocimientos previos. Ya, pero les aclaro que Chile no tiene un gobierno parlamentario, porque en Chile quien decide finalmente es el presidente. Y de hecho, nuestro país tiene una república presidencial, en donde el presidente tiene mucho más poder que el parlamento. Y eso se puede comprobar, porque, por ejemplo, las leyes no las puede proponer el parlamento. Las leyes las propone el presidente. Y el parlamento debe votarla si sí o si no, o cambiarle cosas. Pero no pueden ser los parlamentarios los que propongan leyes. Entonces, al contrario de lo que creían, Chile tiene una república presidencial, no parlamentaria. El tipo, a ver, un tipo de parlamentarismo más común, o el que siempre se usa, es el inglés, que es desde hace muchos años que tienen ese sistema parlamentario, en donde el parlamento inglés tiene muchas más atribuciones que el canciller o los propios reyes. ¿Se acuerdan que les conté que todavía tenían reyes? Bueno. En Inglaterra, los reyes son los jefes de estado, el tipo de gobierno es una república parlamentaria, y el jefe de gobierno es el primer ministro, Boris Johnson, que se llama el que está ahora. ¿Queda claro qué tipo de gobierno de república tiene Chile? Respóndame en el chat. Vamos, todos me tienen que responder. ¿Qué tipo de república tiene Chile? Bien, Javiera, bien, Cristóbal, Dafne. ¿Qué tipo de república tiene Chile? Así veo la participación. Bien, Alexandra, Aquiles, Rosariz, Saíd, Sebastián, Yarol, Millaray, Elías, Carlos, Jorge, Carlos dos veces, ah, puso una carita, Javiera, William. Ya, así, esto es como pasar listas, chicos. Alonso, bien, es con ese primero Alonso, presidencial. No es Yarol, es Harol, ok. Sí, ahora me acuerdo, me vino la cara de ese niño a la mente. Ya. Listo, avanzamos. Constitucionalismo, movimiento que propone la limitación del poder a través de una ley fundamental que organiza la estructura del Estado, establece el sistema político y garantiza deberes y derechos de las personas. Esto lo vamos a ver más adelante, así que me lo voy a solo leer. Derechos individuales, garantías legales de que cada persona es capaz por sí misma de ejercer su libertad respetándola del resto, en cuanto a su pensamiento, asociación, expresión, culto y propiedad. Abolicionismo, movimiento político que exige la eliminación de la esclavitud por cuanto pasa a llevar la libertad de esas personas. Se contradice con la libertad de propiedad. Y liberalismo económico, este sí lo habíamos visto. Ideología que propone, o sea, es parte de este liberalismo, pero es el económico. Ideología que propone la búsqueda del máximo beneficio personal para acumular capitales y competencia, la no intervención del Estado y la defensa de la propiedad privada. Ya. Revisamos la tarea de la clase anterior y damos inicio a la clase. Vaya copiando. Vamos a responder estas cinco preguntas iniciales a través del chat, pero primero les voy a pedir que las escriban. Se las voy a dictar. Pongan ahí. Preguntas iniciales. Espero, espero. Preguntas iniciales. Número uno. ¿Qué ideas promovieron los revolucionarios de Francia? Repito la pregunta. ¿Qué ideas promovieron, con V, los revolucionarios de Francia? No contesten en el chat todavía, Cristóbal. Las vamos a dejar para revisarlas todas juntas. Segunda pregunta. ¿Qué es el liberalismo? Esto ya lo hemos visto hasta el colmo. ¿Qué es el liberalismo? Pregunta tres. ¿Qué requisitos tiene un modelo republicano? Esa era la pregunta tres. ¿Qué requisitos tiene un modelo republicano? Pregunta cuatro. ¿Cómo se denomina el poder del pueblo para autogobernarse? ¿Cómo se denomina el poder del pueblo para autogobernarse? Y pregunta cinco. Pregunta cinco. ¿Cómo justificaban los reyes su poder monárquico? ¿Cómo justificaban los reyes su poder monárquico? ¿Cómo justificaban los reyes su poder monárquico? Ya, vamos a ir revisando pregunta por pregunta para que vayan poniendo al tiro las respuestas. La 4, Jorge, decía, ¿Cómo se denomina el poder del pueblo para autogobernarse? ¿Cómo se denomina el poder del pueblo para autogobernarse? Y la 5 decía, ¿Cómo justificaban los reyes su poder monárquico? Ya, me imagino que alguno ya habrá terminado de copiar las 5 preguntas. Vamos a ir respondiéndolas en el chat. Al que escriba primero la respuesta correcta, voy a ir anotándole un puntito extra. Así que vamos con la primera pregunta que dice, ¿Qué ideas promovieron los revolucionarios de Francia? A ver quién responde primero y correcto. ¿Qué ideas promovieron los revolucionarios de Francia? ¿Qué ideas promovieron los revolucionarios de Francia? Eran 3 ideales. Bien Dafne. Cristóbal estaba acá, lo hiciste con tus palabras, pero eran 3 ideales. Bien Dafne. Era libertad, igualdad y fraternidad. Súper bien. Segunda pregunta. ¿Qué es el liberalismo? Pero la definición tiene que ser exacta. ¿Qué es? No me digan una característica, diganme. ¿Qué es el liberalismo? No me digan, es una cosa o... No, ¿qué es específicamente? Ya, mi Yerai, está bien, pero esa es una característica. Me falta lo que va antes de la característica. ¿Qué es? Ya, la Dafne también la hizo bien. Pero, como ya tiene puntito, la Rayen puso lo que era, una doctrina. Así que la Rayen tiene el puntito. Bien. ¿La Milerai tiene la mitad del puntito? Sí, la chunta otra más. Tercera pregunta. ¿Qué requisitos tiene un modelo republicano? Son cuatro requisitos específicos que los vimos en clases anteriores. ¿Qué requisitos tiene un modelo republicano? Son cuatro puntos con los que tiene que cumplir. Son cuatro puntos con los que tiene que cumplir. Son cuatro puntos con los que tiene que cumplir. Son cuatro puntos con los que tiene que cumplir. Son cuatro puntos con los que tiene que cumplir. Son cuatro puntos con los que tiene que cumplir. Son cuatro puntos con los que tiene que cumplir. Son cuatro puntos con los que tiene que cumplir. Son cuatro puntos con los que tiene que cumplir. Son cuatro puntos con los que tiene que cumplir. Son cuatro puntos con los que tiene que cumplir. Son cuatro puntos con los que tiene que cumplir. ya, bien Daphne pero no te voy a dar más puntito siga participando pero no le voy a dar otro puntito Cristóbal, bien, aunque falta me completó porque antes también me pusiste a media una respuesta así que juntando estas dos el Cristóbal se lo gana era una respuesta larga y entiendo que lo que tiene en computador le es más fácil pero igual hay preguntas que son más cortas las respuestas voy a continuar la millera está escribiendo, no sé qué pregunta 4 ¿cómo se denomina el poder del pueblo para autogobernarse? son dos palabras sí, grito ¿alguien más? uy, no sale ya alonso salió el tuyo primero bien el Cristóbal ya tenía así que se la damos al alonso soberanía popular bien, así se llama el poder y la última ¿cómo justificaban los reyes su poder monárquico? bien, Millaray por Dios super decían que Dios les daba el poder super bien vamos a avanzar ahora que ya recordamos lo visto en la clase anterior conoceremos la forma en que se expresan estas ideas liberales y republicanas acá aparece una imagen ¿a qué hace referencia la imagen? algo que está pasando actualmente ¿a qué hace referencia esta imagen? Cristóbal dice que de ricos y pobres sí puede ser pero es más literal es una característica que se lleva encima bien Zahid, Jorge al racismo específicamente a la esclavitud ¿y qué creen ustedes que van a pensar estas ideas estas personas liberales de la esclavitud? ¿les va a parecer bien o mal? si estamos luchando por los derechos de las personas de los individuos ¿les gusta o no la esclavitud? está mal, ¿cierto? no se no se condice si estamos luchando por derechos para todos querámoslo o no o quieranlo o no van a tener que incluir a todas las personas entonces acá tenemos otra expresión este es un parlamento chicos me parece que es el parlamento inglés del parlamentarismo y esta es una foto de Chile del año pasado que hace referencia a la constitución dice nueva constitución o nada entonces tiene directa relación con el constitucionalismo que lo vamos a ver ahora en el desarrollo de la clase van a poner que el objetivo de esta clase es el OA1 espero que terminemos pronto este objetivo solo pongan OA1 desarrollo en su cuaderno OA1 desarrollo lo escribieron para avanzar supongo que sí vamos a empezar entonces subtítulo ¿cómo se expresaron estas ideas? como en clases anteriores yo les voy a ir subrayando lo que es necesario copiar porque no es todo todo vamos a partir con número 1 en su cuaderno lo vamos a ir poniendo uno abajo del otro o letra A como quieran 1 o A parlamentarismo parlamentarismo tipo de gobierno en que el parlamento o poder legislativo concentra más poder que el ejecutivo vamos a poner acá gobierno en el que el poder legislativo concentra más poder que el ejecutivo entonces número 1 o letra A parlamentarismo gobierno en el que el poder legislativo concentra más que el ejecutivo ¿y se acuerdan de los tres poderes del estado? ¿cuáles son? los vimos parece la clase pasada ¿cuáles eran los tres poderes del estado? bien Millaray ejecutivo legislativo y judicial bien Javiera también ejecutivo legislativo judicial pucha nunca me queda bien esto lo voy a hacer más grande letra más chica para que caiga estamos copiando lo que estoy destacando este título como se expresaron estas ideas número 1 parlamentarismo y gobierno etcétera y aquí yo estaba poniendo que los poderes del estado para recordar me lo dijo Millaray y Javiera eran ejecutivo legislativo y judicial ¿no lo ven? ¿le pusieron agrandar pantalla? ¿o yo tengo que hacerlo? ah, una línea de tapo la otra decía parlamentarismo gobierno 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 en el que el poder legislativo concentra más poder que el ejecutivo y acá pusimos ¿cuáles eran los tres poderes del estado? ejecutivo legislativo judicial y acá abajo dice se puede aplicar en repúblicas como en monarquías ¿sabían eso? que puede haber un parlamentarismo o una monarquía parlamentaria como una república parlamentaria voy a tratar de hacerlo sobre el sí también porque lo encerra en un cuadro vamos a hacerlo así y voy a poner acá que existen ambos existe una monarquía parlamentaria y también existen repúblicas ya no sé si se nota lo que puse abajo tienen que copiar esta segunda característica y ponerle entre paréntesis que existen monarquías parlamentarias como repúblicas parlamentarias es decir en una monarquía parlamentaria el parlamento tiene más poder que los reyes pero no hay presidente no hay el poder ejecutivo son los reyes son la monarquía y esto pasó en Inglaterra antiguamente hoy en día tienen las tres cosas tienen un parlamento poderoso tienen una monarquía que son los jefes de estado y tienen un primer ministro que es como el poder ejecutivo luego pasamos al constitucionalismo voy muy rápido avísenme avísenme continuo ya que no me respondieron constitucionalismo lo mencioné anteriormente es un movimiento político que busca limitar el poder de las autoridades a través de una constitución vamos a escribir solamente que es un movimiento político a través de una constitución y que lo que era una constitución un libro que contiene las leyes fundamentales de un país se establecen los derechos los deberes y la forma en que se organiza el estado eso es una constitución ¿por qué fue un movimiento político? porque antiguamente la constitución no era obligación y había países que a pesar de que tenían un estado tenían poderes del estado no habían hecho una constitución y por lo tanto inventaban reglas y podían pasarla a llevar porque no las dejaban por escrito en un libro tan importante como una constitución que es un libro que no se puede pasar a llevar ¿se entiende lo que estoy hablando? porque me siento que hablo sola jóvenes ya ¿están copiando constitucionalismo o todavía están en lo anterior? todavía dice que sí ya la Dafne también aquí ya ¿qué más? vamos a agregar del constitucionalismo que una constitución permite garantizar que los derechos y deberes no se puedan pasar a llevar esto igual lo tienen que copiar porque es súper importante permite garantizar que los derechos y deberes no se puedan pasar a llevar lo siguiente que vamos a ver es otra forma en que se expresaron estas ideas es el abolicionismo abolir significa eliminar prohibir acabar entonces la palabra se refiere a prohibir algo ¿qué es lo que quiere prohibir este movimiento? la esclavitud movimiento político de eliminación de la esclavitud afectó especialmente a países colonizados como Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica de hecho Estados Unidos es uno de los países que a pesar de haber abolido la esclavitud hace muchos muchos años de ser de los más antiguos en abolirla hoy en día sigue teniendo problemas de racismo discriminación hacia la población afrodescendiente o afroamericana se entiende conocían la palabra abolicionismo o sabían algo sobre la esclavitud en Estados Unidos hay muchas películas al respecto no sé si han visto una que se llama 12 años de esclavitud se las recomiendo súper buena bien actuada para que se las puse ahí en el en el chat por si no tienen nada que hacer no sé si está en Netflix pero debe estar en páginas de películas online ya esa película es buena la otra que no tiene tanta relación pero ha salido harto últimamente por el tema de las protestas en Estados Unidos es The Help o se le conoce también como Vidas Cruzadas que es la historia de las sirvientas negras o afro en uno en el estado de Mississippi parece en Estados Unidos y la discriminación que sufrían hasta hace poco ya continuamos con el paréntesis eso solamente vamos a dejar de abolicionismo para pasar al reconocimiento de los derechos individuales si bien chicos todas estas ideas eran súper lindas o sea era difícil no estar a favor de ellas otra cosa es aplicarlas y aunque los estados tenían algunos la intención de costó mucho porque siempre va a haber dentro de un estado o un país algunas personas que se van a oponer a estas ideas y van a prohibirla o van a evitar que sucedan entonces esto fue una lucha que costó no solo tiempo también costó vidas de personas que se enfrentaron en batallas para aplicar estas ideas de derechos para las personas ya esto no es gratuito cuesta tiene un costo alto especialmente en vidas ya y que lo que contenía este reconocimiento de derechos garantizar al menos esto es lo básico garantizar al menos estos derechos estos fue los que se lucharon la libertad de pensamiento la libertad de reunión y asociación la libertad de expresión y prensa la libertad de culto y la libertad de propiedad privada entonces lo que hay que copiar acá es solo los derechos o libertades que aparecen aquí lo pueden hacer como una lista la libertad de pensamiento se refiere a que yo pueda tener una opinión y que no se me castigue por eso por esa opinión que yo pueda expresarla o yo pueda decidir qué quiero pensar o qué quiero creer a eso se refiere la libertad de pensamiento que antiguamente no era algo normal había mucha prohibición la libertad de reunión que también la podemos poner hoy en día en cuestión que se refiere a permitir que se reúnan personas para la intención que quieran específicamente se refiere a los grupos políticos pero que se nos permita juntarnos y formar un partido político una junta de vecinos o lo que queramos organizar permitir la organización de la gente eso no estaba permitido y de hecho si lo pensamos en este contexto de cuarentena esto también se prohibió no está la libertad de asociación o de reunión ya no es por una cosa de que estemos en dictadura sino que es por un contexto de una enfermedad y que precisamente a través de la reunión se transmite la enfermedad pero terminando esto debiéramos poder volver a esa libertad de reunión y en el caso de Europa por ejemplo de los países que ya están saliendo de la cuarentena se están permitiendo las reuniones pero no más de 10 personas por ejemplo entonces estas libertades que fueron ganadas durante el siglo XIX no siempre se han podido aplicar ya sea por diferentes cosas como hoy día por la pandemia la libertad de expresión y prensa se refiere a que si yo tengo una opinión política diferente a la de mi régimen en el que me encuentro yo pueda expresar esa diferencia yo pueda por ejemplo hoy día salir en la tele y decir que no estoy de acuerdo con algo sin que se me prohíba yo puedo formar un por ejemplo un medio de común no un medio sino que un ay se me fue la palabra pero una organización para informar lo que no se muestra por ejemplo en la tele o en los diarios hoy día se permite eso la libertad de prensa pero es súper importante sobre todo cuando hay un régimen autoritario casi siempre se prohíben estas libertades porque obviamente no quieren que haya oposición no quieren que se les critique pero la crítica hace bien mejora las cosas así que esto lo defendieron los liberales de la época la libertad de culto que se refiere tanto a que si yo quiero creer en otra religión que no sea la oficial como no creer en ninguna y si creo en otra que me dejen hacer los ritos los rituales que son parte de esa religión sin que sea prohibido hasta hace pocos años eso no se permitía en muchos países de Europa y si lo pensamos hay países que actualmente tampoco tienen libertad de culto por ejemplo ¿conocen algún país en que se prohíba otra religión? ya Javier ¿Javier o Javier? ¿cómo lo me? ¿Javier? ¿está bien? bien los países árabes hay algunos que son muy estrictos con el culto de las personas y no tienen libertad de culto o eres del Islam y si no lo eres mejor no lo practiques porque te pueden perseguir hasta el siglo XVIII en Europa todavía existía la Inquisición que era un organismo de la Iglesia Católica para castigar a los que no creen en la religión católica ¿sabían de eso? de los castigos de la Inquisición torturaban a las personas que no que profesaban otra religión pueden investigar al respecto hay sí los católicos cristobal hay varios documentales que cuentan cómo se perseguía a las personas que durante la época medieval pero sobre todo en la época moderna en que se castigaba a los que ni siquiera solamente a los que no creían en esas religiones incluso se castigaba a católicos que realizaban alguna crítica a la Iglesia era muy restrictivo muy represivo muy castigador ¿eso es libertad de culto? ¿castigar a los que critican la Iglesia? no para nada ¿a quién le habla? ¿a mí? recuerden que el chat es para hablarme solo a mí sí también la cacería de brujas sí eventos que no fueron hace tanto tiempo y los cuales por el hecho de que una mujer supiera técnicas de medicina o estudiara o le interesara la ciencia ya era tildada de bruja y se le castigaba ya sea con torturas o incluso los casos más extremos con la quema ya y por último la libertad de propiedad privada esto lo hemos hablado en clases anteriores que era muy importante para los liberales no sé aquí les nunca he visto esa película pero yo creo que no no sé la tengo que ver les decía la libertad de propiedad privada que se refiere a que cualquier persona que tenga el dinero necesario o el capital pueda formar una empresa y enriquecerse eso es lo que significa libertad de propiedad privada y por qué los liberales defendían tanto esto que no parece tan importante porque la mayoría de los liberales de la época eran burgueses eran precisamente empresarios estos empresarios y algunas otras personas que defendían los derechos y el liberalismo les gustaba mucho sobre todo el liberalismo económico vamos a pasar a esto hay que copiarlo liberalismo económico que sería el un dos tres el cuarto cuarta definición que dice que es el liberalismo económico una doctrina pensamiento o ideología que defiende el modelo capitalista y que lo que es el capitalismo lo saben esto me quedó muy abajo vamos copiando lo que estoy subrayando defiende el modelo capitalista que es el capitalismo han escuchado sobre eso que es alguien sabe no se acuerda tanto escribir para ponerme que no se acuerda ok alguien sabe o algo que beneficia a los ricos Miguel estabas aquí si puede ser pero el concepto algo me molesta que es definamoslo en una palabra que es un algo una cosa que creen que es un gobierno un sistema una doctrina una doctrina vi la pista la dije me gustaría verlos para saber quiénes son los que le achuntan porque solo veo nombres y no me acuerdo de sus caras chicos donde se intercambian objetos por dinero hay impuestos ya esas son hartas características crees que es una doctrina aquí no es una doctrina el liberalismo es una doctrina tampoco es un gobierno jorge bien sabier es un sistema y mi yaray que también lo dijo es un sistema o modelo carlos no me acuerdo de tu cara perdón ya anótelo por ahí por el lado como un apunte que el capitalismo es un sistema económico en el que impera el libre mercado la propiedad privada capitalismo es un sistema económico en el que impera el libre mercado la propiedad privada y la obtención de ganancias por el intercambio de productos y dinero ya ahí lo puse copilo en su cuaderno di eh carlos ya después hablamos de eso capitalismo sistema económico en el que impera el libre mercado la propiedad privada y la obtención de ganancias por el intercambio de productos y dinero el próximo año bueno o este año quizás vamos a ver más profundo lo que es el capitalismo pero tengan en claro que los liberales defendían el capitalismo les gusta ese sistema porque les permite en ri que se se enriquecerse ok continuamos ya escribieron lo que significaba capitalismo tiene que estar y su principal autor fue Adam Smith que parece que también lo mencioné en clases anteriores propone que el mercado se puede regular solo lo voy a marcar aquí lo importante última característica el mercado se puede regular solo sin intervención del estado y eso es muy 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 importante porque para los liberales el estado no se puede entrometer esa es la última característica el mercado se puede regular solo sin intervención del estado terminamos y nos queda poquito tiempo para alcanzar a hacer la última actividad no se ve nada repito desde acá liberalismo económico ok ¿está bien desde ahí? Alonso el último subtítulo era liberalismo económico dos puntos defiende el modelo capitalista acá tenían que poner que lo que era capitalismo que está acá en el chat después tenían que poner Adam Smith y después tenían que poner el mercado se puede regular solo sin intervención del estado lo voy a escribir igual en el chat Alonso ya para que no se pierdan liberalismo económico defiende el modelo capitalista punto Adam Smith punto el mercado se puede regular solo sin intervención del estado ya te dejé en el chat Alonso lo último para avanzar y al resto a los que estaban más atrasados y con esto vamos a terminar que es una actividad en la cual yo puse imágenes y tienen que decirme a qué expresión de las ideas liberales corresponde cada imagen o se relaciona directamente avísenme para cuando empecemos a hacerla o sea avísenme cuando terminen de escribir para poder hacer la actividad no me respondan todavía en el chat público porque esto va a ser con encuesta avísenme 1, 2, 3, 4 1 más me falta ¿en qué consiste la actividad? miren ¿a qué ideal hace referencia cada imagen? yo les voy a dar tiempo para que la imagen 1 me digan si corresponde al liberalismo económico letra A letra B al constitucionalismo letra C al abolicionismo y letra D al parlamentarismo a través de encuestas ahí terminamos y después seguimos con la segunda imagen y así ¿se entiende? ¿no? ya hagamos la prueba tienen que estar todos atentos ¿ya? escuche bien ¿a qué ideal liberal o republicano hace referencia esta imagen que es sobre la votación de octubre del apruebo o rechazo? fíjense bien en la imagen las alternativas son A liberalismo económico B constitucionalismo C abolicionismo o D parlamentarismo ¿a cuál de esos cuatro ideales hace referencia esta primera imagen que compone estas dos fotos? ¿ya? ahora voy a publicar la encuesta así que chiquillos la encuesta va a tapar las alternativas memorícenlas fíjense bien en el cuadradito rosado salen las opciones ¿a cuál creen que de esas cuatro corresponde esta imagen del yo si apruebo o el de yo rechazo? ahí van las alternativas estamos solo en la uno los que todavía no saben piensen que incluso puede ser un alcance de palabra vamos terminando que nos queda poquito a poquito me falta me falta Javiera Rayen y Gonzalo me falta Javiera y Gonzalo ¿apretaste mal Carlos? sí te equivocaste ya vamos a publicar porque nos queda poquito tiempo me faltó solo Gonzalo la mayoría le achantó porque era la B viene Alexandra Akiles Benjamín Cristóbal Dafne Elías Gislaine Harold Javiera Javiera Jorge Millaray Rayen Rosarí Sebastián y Xavier era la letra B muy bien la palabra lo dice la lucha es por una nueva constitución y por lo tanto le estamos dando el valor a la constitución para resguardar los derechos mínimos que se requieren en un país la sabía Carlos pucha Millaray se equivocó pero no importa fíjense en la 2 casi siempre la palabra que aparece les va a ayudar mire es de octubre pasado del estallido social en el que dice el modelo neoliberal nace y crece en Chile esto se refiere a qué ideales porque está criticando uno de estos ideales al liberalismo económico B constitucionalismo C abolicionismo o D parlamentarismo ahí va la encuesta ahora va a ser con menos tiempo fíjense el modelo neoliberal yo les expliqué la otra vez qué era el modelo neoliberal vamos rapidito que lo voy a terminar sí el modelo neoliberal nace y muere en Chile eso decía si falta alguien póngale lo que sea porque lo voy a publicar ya no espero más la mayoría lo le atuntó es al liberalismo económico porque el neoliberalismo es un nuevo estilo de liberalismo ya y se está criticando que este modelo neoliberal que era liberal económicamente nos tiene en una situación de desigualdad con respecto a los ricos de pobreza de mala salud etcétera ya ah yo dije mal ya siguiente la número 3 miren si reconocen a los personajes a qué corresponde liberalismo económico constitucionalismo abolicionismo o parlamentarismo ahí aparece un personaje que les mencioné den antes Boris Johnson y la reina ¿cómo se llama la reina de Inglaterra? la reina Isabel creo Isabel Isabel II ya ¿estamos listos con la encuesta? me faltan poquitos Javiera Elías ya la voy a publicar nomás 13 alumnos acertaron es parlamentarismo parlamentarismo específicamente inglés y el último que aparece acá esta imagen de las protestas de Estados Unidos ¿a qué ideal corresponde? liberalismo económico constitucionalismo abolicionismo o parlamentarismo vamos respondiendo a la encuesta me falta Javiera Elías Javiera Elías ¿tienen mal internet? ¿están del celular o están durmiendo? me falta solo Javiera voy a publicar una sola persona se equivocó chicos ¿quién fue? a ver no lo voy a decir ya pero la gran gran mayoría acertó al abolicionismo bien ¿en qué sentido se relaciona a que a pesar de que hoy día no existe la esclavitud legal si existe la discriminación racial ¿ya? y eso ha llevado a una serie de protestas en Estados Unidos que no tienen para cuándo acabar porque ahora hay videos de otro registro en que la policía trató de manera excesiva y represiva a una persona afrodescendiente bien muy bien la mayoría ¿ya? el resto aquí confirmamos que en la 1 era constitucionalismo en la 2 era liberalismo económico lo que se critica en la 3 corresponde al parlamentarismo inglés perdón y en la 4 al abolicionismo y a movimiento antirracista ya bueno chicos quedaba algo más pero no lo vamos a hacer lo voy a dejar hasta aquí y tienen que copiar lo que les faltó se me olvidó decirles que desde ahora en adelante no les voy a dejar tarea solo lo que vamos a ver en clase por lo tanto si usted no participa en clase su evaluación va a ser negativa ¿ya? por eso me interesaba tanto que respondieran me despido que estén bien cuídense y gracias por la participación